A la derecha Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega al baile Llama la atención Tiene un escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene swing A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene swing Y tiene swing Y baila Swing Y goza Swing Que lindo Swing 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 Rafa Pero que swing Y no me la doy Manito Rosario Jajaja Swing Y tiene swing Y baila Swing Que lindo Swing Y goza Swing Y tiene swing Y baila Swing Y goza Swing Con mucho Swing Swing Moviendo la cadera Moviendo la cadera Todo el mundo Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la derecha A la izquiercha A la derecha A la derecha ¡Otra vez! Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Swing 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 La cadera mueve Negra del swing Porque con mi bate Yo te hago un swing Dando y papo junto A los rosayos A los rosayos Que vienen Moba La cintura mueve De arriba a abajo Y por eso dale Dale pa' abajo Me cava con todo Si tu vía rico Y por eso le dice El doña de Swing Y baila Swing Y goza Swing Rosario Moser Romero ¡Suscríbete! 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 La salsa llegó, la sonora está presente Prepárense bailadores que ahora sí vengo caliente La salsa llegó, la sonora está presente Prepárense bailadores que ahora sí vengo caliente La salsa llegó, pa'l bailador, la salsa llegó Pa' tu ambiente, la salsa llegó Corre, corre Marcela, la salsa llegó Que vengo caliente, la salsa llegó Oye, huye Marcela Salsa La salsa llegó, pa' toda mi gente Te aseguro mamita, que vengo caliente